¿Qué tal jugones? Hoy vamos a ver un juego un poco especial con un sentido del humor sutil y absurdo por partes iguales y que sin duda no va a dejar indiferente a nadie que lo pruebe puedes salir tremendamente satisfecho como puedes arrepentirte de haber jugado de por vida se trata de thanks goodness you're here sale al precio de 18 euros y para despejar dudas aparte de oír todo lo que os voy a contar puedes jugar a su demo ya disponible si queréis probarlo vale vamos a ponernos a ello de inmediato no sin antes saber por supuesto qué tal estáis todos bien no me alegro un montón yo soy Cephyros de 36 este canal es Anacritic nuestro canal de videojuegos vamos a ver su argumento que nos va a poner en la piel de un singular personaje amarillento que llega a bass world el pueblo donde se va a desarrollar esta aventura una empresa de venta nos envía para hablar con el alcalde de dicho pueblo para tratar algunos negocios este no os atiende y decidí salir a dar una vuelta por el pintoresco pueblo eso se convierte en un ida y venida de favores a los habitantes que será donde se desarrolle la trama de nuestro viaje vale pues vamos a ver algunos detalles sobre la jugabilidad de esta curiosa aventura lo primero que debes saber como hemos dicho es que manejaréis un personajillo amarillo realmente curioso y que lo jugarás en una vista isométrica que por momentos se puede volver en vista lateral lo jugaremos explorando tres grandes zonas del pueblo donde deberemos hacer de regadero y chapucero de las continuas misiones que los habitantes nos encomendarán estas zonas están interconectadas y debemos en ocasiones volver sobre nuestros pasos para resolver algunos de los encargos que se nos ofrezca bueno además de todos estos servicios el juego ofrece algunas acciones para resolver los encargos aunque se ve que no es la parte fundamental de la jugabilidad del juego entre sus mecánicas de combate apenas unos movimientos saltos y patadas muchos de estos efectos sólo hacen tomar un carácter cómico en la acción pero eso sí también son necesarios a la personajes u objetos necesarios en la aventura para interactuar o romperlos una aventura que sí que realmente corta y en apenas cuatro horas podéis haceros con ella sin ofrecer prácticamente de jugabilidad de algunos a nivel gráfico estamos ante un juego con un diseño que sin duda es encantador y que os recordará a series de televisión actuales animaciones geniales y personajes llenos de simpáticas acciones que nos depararán en los diferentes situaciones del juego a ellos se son unas voces bastante aceptables e igualmente simpáticas y unos buenos efectos de sonido para concluir un aspecto técnico bastante aceptable es un juego simple además no hay mucho más que contar sobre él que lo que hemos comentado todo ello va a dejar una aventura corta pero divertida si te lo tomas como ver una miniserie lo disfrutarás sin duda pero es realmente una experiencia corta y sin rejugabilidad esperarte no se vayáis todavía que quiero desearos algo y pediroslo cuídense